Entre el tiempo que tardas en volver a escribir Me pregunto qué será, qué será de mí Hubo un tiempo en que creí que podía decidir Pero el freno coloreó y gritándote perdí Pedime que vuelva y yo vuelvo El orgullo del lado, pedime que vuelva y yo vuelvo No me queda mucho tiempo, la compu se está colgando Y quería decirte tanto, el ciber ya está cerrando Y aún seguís sin escribir Yo buscaba libertad, las luces de la ciudad Cambié casa por pensión, cambié mate por café, vos te quedaste allá Según usted seguís igual Pero hoy cambiaste tu perfil Pedime que vuelva y yo vuelvo El orgullo del lado, pedime que vuelva y yo vuelvo No me queda mucho tiempo, la compu se está colgando Y quería decirte tanto, el ciber me están rajando Y aún seguí sin escribir Dime Y yo Que nunca supe Expresarme cara a cara Hoy me brotan las palabras Al calor de un poquito Al calor de un poquito Dime Cámbiame a la dos Que la uno va lenta Cámbiame Cámbiame a la dos Que estoy esperando una respuesta Que estoy esperando una respuesta Entre el tiempo Que tarde En cambiarme De PC Tu puntito Se apagó Se apagó Y pronto Y mío También Y gritándote perdido Pedime que vuelva y yo vuelvo El orgullo del lado, pedime que vuelva y yo vuelvo No me queda mucho tiempo, la compu se está colgando No me queda mucho tiempo, la compu se está colgando No me queda mucho tiempo Llegando